El proceso de amparo contra normas legales En un minuto El Tribunal Constitucional Peruano ha determinado que de una interpretación sistemática de la Constitución es procedente el amparo contra normas legales La supuesta prohibición constitucional es sólo una limitación El ciudadano no puede quedar en indefensión ante una norma legal vulneradora directamente de sus derechos fundamentales ni se le puede limitar el acceso a la justicia La procedencia de este instrumento procesal está supeditada que la norma legal imputada de agraviar un derecho fundamental sea una norma operativa o auto-oplicativa o de eficacia inmediata Esto es, aquella cuya aplicabilidad no se encuentre sujeta a la realización de algún acto posterior o a una eventual reglamentación legislativa en la medida que adquiere su eficacia plena en el mismo momento que entra en vigor EGACAL Escuela de Derecho